Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce C-A-L-D-I-O-N, tengo calderón mujer, el peor infierno, te voy a querer el más caracachismo El feo de la puta linda, lo que no tengo de lindo, lo tengo en mal No hay viaje pa' cine flores, ni toda esa mierda, yo te adoro mami linda Hasta que me venga, me fui en el viaje de 50 y mucho fronteo En el bellaqueo, pepeo con blimblineo Yo no tengo na' que darte, pero si nos vamos aparte Chula, yo sé que tú vas a querer quedarte Con el giga y el que aplasta tu clitoris En la vallada, you know what I mean Hey, from Puerto Rico, yes indie Pa' NYC T, and the West Indies P.I.S.P. from the Caribbean Le doy por su parte, después la chilla siempre vira No tengo alisado, ni dientes de oro me coro Pero estoy claro y no me enamoro Que me parto un rayo si lloro Yo sí controlo, en la mía solito solo Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 A la 512 Chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé rose Borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a sepal Lo que quiere es bellaqueo en la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa band Tiene par de envidiosa, pero no se la dan La botella bajando, la nota subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasta y pelea No juega pelota, pero quichea No vende droga, pero to'a el flow se lo capean Si son la dictadura, mi sol se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 Si tuviera el break de pedir un deseo, yo te pido Mami, yo quiero contigo Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo Está en busca de castigo, oye Llegué solo, llegué en corillo Se le nota el trillo ante ninguna mujer Yo me la rodillo, pero te voy a poner Agarraste los tobillos y los taladros de los míos Mami, no tiran tornillos Balas, 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 balas Deja el tricke y se queda con ella Juego en la botella, dile que tú andes con la super estrella Y yo la vi, dije, quiero con aquella Y mira si me envolví, ¿qué dije? Pide lo que quieras, late el whisky de etiquetas azules Ella la sube, no se hizo pa' que sude Después de que te maquines, te perfumes Y si se vuelve, lo que ella regresa en Uber Casi siempre ella tiene la nota por las nubes Mami, dile que no tienes señal Yo te quiero enseñar Y después ella se ve genial Si no pillan, créeme, que yo me la voy en genial Si te mueves como es mi amor Yo te voy a premiar Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi chori Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar Y se la coma enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta, baby, aunque me hagas el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le he dado hasta abajo en los parís de marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganta, el pero de la fina Y hoy dijo que llega después de las 12 Después de las 12, después de las 12 Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512